Vamos a prepararnos Solamente tenemos salvaje Por aquí, lo demás lo tenemos todo hecho Todo hecho Humano, acuático Vamos a dejar eso Vale, por aquí tenemos otro humano, y psíquico Por cierto, humano y psíquico, tiene los dos que no Tengo hecho Vale, acabo de hacerme una partida Con acuático, en la que hemos llegado a ronda 36, y he perdido por uno de vida O sea, se ha quedado 1-0 Y bueno, casi me da algo, la verdad Casi me da algo Pero, bueno, pues Psíquico creo que se viene para casa Lo demás Se puede ir a tomar por el ordo Sí, y bastante bien La verdad Vale, psíquico, no, psíquico no, perdón Psíquico no, tío Psíquico ya lo he hecho, tío Psíquico ya lo he hecho, tío, no me acordaba Tiene que ser humano Bueno, no pasa nada, cojones Si puedo seguir haciendo humano Aunque tengamos psíquico ahora mismo Psíquico ya lo he hecho, una partida guapa, guapa, guapa Es que no la he subido, estoy haciendo todas en un mismo día No la he subido Tiene donde grabar 10 partidas o así Vale, tenemos este ahí Necesitamos humano Que es Chincher macho Que increíble, tío Bueno, tenemos un par de Brixen Esto está muy bien, tío Para... Para restaurar PP Va a estar todo el rato pegando con el... Con el talas Está muy bien Necesitamos humano, eh No hay humano que valga, tío Increíble, tío Vale Humano Humano Hada, Hada, Hada Eléctrico, eléctrico, eléctrico Sonido, sonido Yo qué guapo todo, eh Todo con B Si ponen los 4, tienen más combo que yo Qué locura, tío Que llevo aquí media hora dándole, eh He pillado 6 Fennekin Vale, tenemos un didito Humano nada por aquí Aquí nada Quiero un humano, tío Humano Vale, es un magmeam humano y fuego, tío Eh, un matchup, tío Estamos por culo Fuera Let's go Macho es 1, vale Este es 2 No me he dado cuenta, tío Let's go Vamos Tenemos ahí un matchup Vale, bien Ya tenemos humano Humano es fuegote, eh Cuidado Cuidado que voy ardiendo Voy ardiendo Vale Pues ya no hay que rolear mucho más Dame 2 matchup Anda Hombre, a ver Si suena la flauta suena No ha sonado Pero podría haber sonado A ver, tu humano Tiene que tocar Un didi Un ralt Drousia, Jappini, Skrubuni Gocita No, no me pueden tocar Que son de eclosión Bueno Tenemos 2 objetos aquí Para dárselo a un tanque Tanque ¿Quién es tanque, tío? Macho pindidi, eh Lo único Y luego tenemos ahí Regis Que no sé No tengo ni idea De los Regis El único que he pillado Ha sido una vez Regis Y el X Fue increíble, la verdad Oye, lo del mar Ibs ¿Qué cojones? No entiendo Cómo me ha matado tan rápido 4 aguantado Nice Grid tank Me gusta Voy a tirar de todo Tiene un motivo Que es exactamente Bueno Iba a decir Iba a decir este Pero bueno Me retiro Por culo Fuera Topa ese Vamos a poner ese tanque Y ya está Tenemos un Delfox McBee Y macho No vamos a ganar Vamos a perder con un Delfox Es increíble Mal hecho por mi parte Lo del macho Lo del macho Que ha sido Más mal Juego por mi parte Tenemos un humano Ahí que era Cacnea Tío Soy gilipollas Era Cacnea humano Tío No lo sabía No lo sabía tío No sabe que Cacnea A lo humano Bueno No he jugado Cacnea En la vida Vale Vale Cagada eh Lo de Cacnea Además porque es un poco Un raro tío Más sale aquí Aquí en El selector No aquí De humano Ha tocado Me ha tocado Mi Cacnea Se me da la pelota tío No sé A mi me ha tocado Cacnea tío Deberíamos A ver Pillar Cacnea Era más importante Que pillar El poco muñeco Pero bueno Carbón Vale Otro macho Vale Tenemos un humano aquí Y no tenemos más eh Bueno Bueno vamos a pillar Cien por cien Vale Tenemos otro macho Bicho Bueno Humano Eléctrico humano Volador Lucha Me viene mejor Jaulucha A ti Me viene mejor Jaulucha Me convia con Lucha Con macho Y humano Evidentemente Rey LX No está mal eh Pero Pienso Jaulucha Porque me convia Con ambos Y aparte Es tanque Que a mi me gusta más tanque Tenerlo Si tenemos un delfo Joder Osea Me viene bastante Bastante mejor Eh Vamos a poner a este Osea Mi a off realmente No me sirve Tanto como macho Ha bloqueado más daño Macho Y va a ser mejor Bien Tenemos tres buenos Los bichos Tío Macho Lo tenemos Chetadillo Que en realidad No me gusta tanto Que esté tan chetado Me gustaría esto Que lo tuviera La jaulucha Pero me choqué Bueno No está mal O está Escucha La verdad Si Y ahora Le podemos dar No No hay que darle nada Hay que tranquilizarse Y esperar Deberíamos ganar Deberíamos ganar Bien la verdad Perfecto 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 Tenemos tres bichos Decentes La verdad Hay que ir Tenemos Tenemos esos tres Y debemos jugar Con tranquilidad Porque sabemos Que esos tres Sirven ¿Sabes? Como que están ahí bien Si me pillo el imán Triunfo Como la Coca-Cola Chaval Como la Coca-Cola Vamos a triunfar Como la Coca-Cola Let's go Ya vamos primero Así que ahora Con el imán Y escama corazón Me vendría eso Como pichita Al culo Bien 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 Contra quién Nos enfrentaremos Ahora Bueno, con uno de los que está Literalmente abajo del todo Pero veremos Porque tiene un par de Pokémon muy buenos El último Me ha ganado a mí Que voy primero Cuidado, chaval Tiene más Pokémon que yo Tendrá mejor Sinergia que yo Entre comillas, ¿no? Porque Campo Campo no es mala, tío La Sinergia Es que nos doy muy mal Tenemos tres, o sea, literal Nosotros tenemos tres A partir de ahora Es cuando vamos a empezar A poner bichos También tenemos que tener Algo de suerte Me tiene que tocar algún humano Ya nos falta Faltaría un Abra Un Ral Drowsy Un... Lo que sea Impidim incluso Lo que sea Lo que sea Pero lo necesito Ya Ya y ya es tarde O sea, lo necesito Y ya Vale, este me va a ganar 100% Son muchos Muchos No tengo tanto Para matarlos a todos Solamente por acumulación Me debería ganar Pues no Le hemos matado A su vidril Jodete, cabrón Volvemos a estar primero Y le ganamos al segundo O sea que Bien Avanzamos Eso es bueno Me parece increíble No tener para poner ¿Sabes? Pillamos un Torchic Por ejemplo Y lo ponemos ahí ¿No? Para que me dé fuego Y lucha ¿Sabes? Y volador O sea, madre mía El Torchic Sería increíble Para mi build Pero increíble Vamos Con B a todo Tío Qué locura Da igual No voy a quitar O sea Simplemente lo tengo ahí Para Para ocupar espacio Tremendo Me da todo Tío Qué locura Menos humano Que la que necesito Una escama Tío Vale, por favor Una cuchara Una cuchara Viene bien La verdad La escama La tenemos aquí La escama Para este Y la cuchara Con esto Va para este Y esto Blindaje Mira, está mal Nada humano Me parece increíble Hay bastantes Tío Tenemos 5% 30% De cuentas Tío Tenemos bastante Probabilidad De que nos toque Un humano Y no nos toca Yo, yo Se ha quedado Pillado Bella Madre mía Humano Meditite Vale Me parece bien Confundido Silenciado El objetivo Durante 3 segundos Si el objetivo Ya está confundido Infelice 75 daños En su lugar Confusión Bueno Confunde al enemigo Durante 3 segundos A ver No está mal Me gusta el Shinx Tío Ahí está el Shinx Que lleva No va mal La verdad Es un Shinx Pues muy bien Es que necesitamos Sí Para Necesitamos esto O buscamos Pues como un eco Vamos Necesitamos Dámelo anti-retil Por favor Dejádmelo Vale A priori Lo tenemos fácil Para pillar Gratis Perfecto Vale Tenemos que poner Otro bicho Tenemos para Poner otro bicho Tremendo bicho Este Tremendo bicho La habilidad Es la polla Si el objetivo De este Pokémon Está dormido Su ataque Otro can 10 de blindaje A los 3 aliados Más cercanos a él Señor Lunar El objetivo Que ha dormido Durante 3 segundos Y otro que al 10 de blindaje Ahora te lo le damos A hacer con él Y si ya está dormido Le damos Madre mía Es muy chulo El Una Está muy bien Tío Vale Muy bien Es que al final Son estos 3 Los que están pegando El resto No tenemos nada O sea Vale Más Más Seguimos teniendo Un macho Me parece increíble Tenemos 2 Que no Con B Para nada Es que me parece Increíble Es lo que hay Mientras siga vivo Este macho Este macho Piel O lucha Pero bueno Tiene un crobat Que cuidado O lucha no va a poder Con todos Ni de coña Vamos a seguir Yendo de primero Pero Es decir A ver si me toca Algo ya Bueno Doble macho Que Ni tan mal Y tenemos casi un macho Un macho Ya sería Mierda seria Un macho Sería mierda seria Vale Un objetillo ¿Para quién? Para Delfox Me vendría Como picha al culo La verdad Una agüita Pues me viene muy bien Un agua Es que la voy a pierder De verdad Humano 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 Tenemos uno Tío No me jodáis Cabrón Vamos Sí señor Sí señor Deoxys Traza Un corte Mantiendo Que te cuesta Un enemigo golpeado Hostia Tú Tío Estoy intentando Pillar un humano Para ponerlo ¿Sabes? Buah Bueno Vamos a Mira tenemos aquí No habrá Coño ¿Y Deoxys? ¿Ya ha muerto? ¿Dónde está Deoxys? ¿Dónde está Deoxys? Ha sido volatilizado Hermano Vale A partir de aquí ya A meter otro A meter otro Deoxys ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muere instantáneo El cabrón Es malísimo Tú A ver La macha Quiero verlo bien Pero Tiene que pegar duro Para Deoxys Para Deoxys Tío La campana Concha Vale Tenemos aquí Para meter Varias cosas Esto Vamos a ver Esto para este Vale Esto va a venir Literalmente viendo Simplemente Vamos a dejar tal cual Porque la hostia Que puede meter Deoxys Cuando carga la habilidad Es una locura Y se va a ir curando O sea que Quiero que Deoxys Sea un Anuke Dehumano Tocho Tenemos a Chansey Pero habría que meter Otro más Con ocho Me vale Tenemos uno Uno Y uno Vamos líderes Ahora tenemos una peleita Tenemos para meter Tenemos para meter otro Ahora Tenemos para meter otro El siguiente que vamos a meter Va a ser Abra Evidentemente Pero si habría que quitar uno Habría que quitar a Abra Para meter Chansey Y bueno A ver si es posible Meter Chansey El primero es Apini Pero Chansey Yo creo que puede entrar Bueno a priori Deberíamos ganarle La primera hostia Que mete Deoxys Es que es muy buena ¿Por qué? Porque te quitas A un rival del medio Te quitas a un Tocho suyo Pero de primeras Es fuera Que es Elia 6 de vida O sea A las 6 las ha quitado O sea una locura Estoy por tirarlo todo Todo literalmente Porque esto se va a ir Ya a la vergota Ellos no se si tienen dinero Bueno Yo tengo más que ellos No tienen mucho O sea que mucha forma De O sea mucha variabilidad No tienen A ver que me da este objeto Pues hay dos Pokémon Que les podemos dar Que es a Delphox Y a Deoxys Dependiendo De lo que es Pues depende A ver Lo que sale Tenemos que elegir bien Joder Para Deoxys Eso viene como Picha al culo Vamos a tener Una nuke Con el pavo Meter el abra Aquí Meter Quiero al equipo tal como está, no quiero nada. Quiero un raro, un segundito, soy gilipollas, vale, tenemos el equipo ahí, quedárselo con esto. A priori no podemos perder con nadie, tío. Lo de Deoxys es una locura, eh. Lo de Deoxys es que pegan a estoñas que flipas. El pobre es el que menos hace, pero ahora va a pegar bastante. No muchísimo más, eh. No tengo que pegar muchísimo más. Hostia, la caja sería increíble, tío. ¿En serio me vais a regalar la caja? Bueno, pues muchas gracias, chavales. Soy bastante retrasado, pero bueno. No soy yo quien para juzgaros, la verdad. Creo que caja este, 18, 13, pero esto 30, 80, pues. Toma caja, señor, y toma tú, señor, amuleto. Inmortal soy ahora mismo. Humano listo. No podremos ganar, no. Perder no podremos. No creo. Sería imposible. Acabo de mejorar la build inmensa. Una locura. Imposible perder. No, no, no. No podemos perder. Vaya. Quiero un MacBee. Tiene 3 de vida. Vale. Vaya. Vaya. Deoxys, Machamp, Jaulucha. Mola ese trío, ¿eh? Mola bastante ese trío Hostia, estaba pensando Digo, dame algo para que Delfox pegue Y justo No he estado cerca de un Magmortar, ¿eh? Bastante cerca El peor es Medichame Me sorprende que sea el peor Medichame Cuando pega bastante, tío A priori, debería pegar más que Kirlia Cuidado, me ha matado de Oxys, ¿eh? Humano, victoria Nada, tenemos tres MVP, evidentemente O sea, que ni duda Jaulucha, Machamp Y Delfox han sido los tres que han pegado Carrito, pero Bastísima, la verdad Primero, hemos perdido muchísimo, le he perdido casi 200 De él haciendo equipos Random, tío Pero humano, bastante sencillo Realmente, ha sido fácil Humano no hemos tardado mucho, pero Joder, le he perdido casi 200 de él Una barbaridad, pero bueno, ha merecido la pena No hay niñeñeñeñeñeñeo Gracias.